Saludos chicas, muchas bendiciones, bienvenidas una vez más a mi canal Ideitas Prácticas con Besaida Rivera. En este video de hoy les voy a mostrar la nueva decoración que estaré haciendo para mi área de comedor en esta temporada de navidad. Si eres nueva por aquí, no te vayas sin suscribirte y gracias a todas por el apoyo a este canal. Si te interesa este video, no te vayas, ya regreso. Lo primero que voy a estar colocando, mis amores, son estos individuales color dorados. Los estuve comprando en Amazon. Les voy a dejar en la cajita de información los detalles. Ahora voy a estar colocándole estos porta platos. Están bien preciosos. Los estuve comprando en Dollar Tree. Miren chicas, qué detalle tan bonito. Se los voy a presentar aquí de cerca. Y son bien diferentes a los que siempre hemos comprado, que son bien brillosos. Estos tienen como un detalle así como vintage. También estaré poniendo estos platos blancos. Tienen un detalle por aquí dorado. Son también de la tienda Dollar Tree. Encima del plato blanco con dorado estaré poniendo estos platos, que los tengo desde hace muchos años. Estaré colocando estas servilletas que las compré el año pasado antes del accidente. Son de la tienda At Home. Me estuvieron costando $9.99. Están bien bonitas. Miren la textura y este diseño de aquí. Y estaré utilizando este servilletero. Todo esto es de la tienda Dollar Tree. Ya los tenía por ahí. Solamente le estuve pegando esta pieza que se le ponen a los regalitos. Y eso es todo. Algo sencillo, mis amores, porque no hay por qué complicarse la vida. También estaré utilizando estos candelabros transparentes. Los voy a poner en ambos lados del arbolito y arreglo que tengo aquí en el centro. Y en ellos, chicas, le voy a colocar estas velas color violetas. Si se han dado cuenta, el color que escogimos fue rosado con púrpura y toquecitos de dorado. Y ustedes saben todo lo que se me ocurra por ahí. Chicas, también tengo este color. Ustedes me dicen luego y yo lo cambio si se ve mejor con estas que son como doradas o estas violetas. Mis amores, si les está gustando este video, no olviden comentar, compartir, regalarme su like. Y si eres nueva por aquí, no te vayas y suscribiste para que no te pierdas mis próximos videos. Bueno, chicas, esta sería toda la decoración que yo voy a estar haciendo aquí en mi área de comedor. No sé qué a ustedes les pareció, si dejar las velas en color dorado o las cambio por las que son color púrpura que estuvimos utilizando en otoño. Ya de antemano habíamos preparado este arreglo. También habíamos puesto los dos arbolitos. Así que las voy a dejar con las imágenes del resultado final de esta decoración. ¡Gracias! 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 Mis amores, la palabra que les quiero compartir en este día se encuentra en Salmos 23, versículo 1. Dice esta palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta palabra nos está diciendo que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, nada nos faltará. Quizás tú estás pasando alguna necesidad y todos pasamos necesidad. Pero qué mejor regalo saber que tenemos un Dios allá en los cielos que se acuerda de nosotros y que en medio de cualquier necesidad que estemos pasando, Él siempre va a llegar a tiempo para mostrarnos su amor y su bondad. Es parte de la vida tener que pasar por ciertas situaciones, pero en medio de todo siempre vamos a ver a Dios obrar, vamos a ver al Señor hacer milagros y es donde ahí su poder se manifiesta en nuestras vidas y podemos decir gracias Señor porque eres mi pastor. Gracias Señor porque nada me faltará porque si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Bueno chicas, no me quiero ir sin antes desearles unas felices fiestas, feliz Navidad, que Cristo sea el centro de toda la celebración que estemos haciendo, ¿verdad? Cada una de nosotras en nuestros hogares, que Dios derrame mucha bendición, que Dios derrame mucha sanidad si hay alguien que está enfermo, que Dios supla todas tus necesidades y que puedas disfrutar y compartir con tu familia. Bueno chicas, espero que les haya gustado esta decoración, que se haya motivado para ustedes poner su juego de comedor o área de comedor bella y hermosa para esta temporada de Navidad. Gracias a todas por el apoyo cada semana, estoy bien contenta, ya somos 8 mil aquí en este canal, ha sido bien fuerte, pero aquí seguimos de pie, gracias al Señor. Recuerda regalarme su like, comentar y compartir en sus redes sociales para que así podamos seguir creciendo. Dios me las bendiga y las espero en un próximo video. Muchas bendiciones.